Es que si lo digo públicamente, todas mis novias se van a asustar que me caso, chicos, que me voy a casar entonces empezamos así fuerte el programa pues nada, aquí estamos un día más en este programa de manifestaciones con Brigitte lo acabo de titular yo así, porque se me aburrió y si ves, esto es así entonces, pues nada, en principio ya más hablar sobre el dinero porque por ejemplo, cuando te vas a casar, pues normalmente hace falta dinero para lo que viene siendo la preparación y tal pero bueno, es un poco broma, pero es verdad que parece que costaba bastante este tema del dinero porque suele haber bastante creencias sobre el dinero entonces, bueno si quieres decir algo, te escucho Sí, sí Perdón Sí, lo acabo de decir públicamente sí, está grabado No, estamos ya grabando esto, porque yo soy así, ¿sabes qué? porque además, te lo voy a decir bueno, lo digo aquí públicamente como, bueno, ya sabes que esto me encanta y tal Bazar, bueno, Bazar alguno que canaliza a Darry Lankano él lo dice, ¿no? que dice, expresa tu verdad públicamente ¿sabes? o sea, que si tú expresas tu verdad públicamente todavía tiene más fuerza, ¿sabes? por eso lo quería decir también yo, pues que me voy a casar porque yo creo es que si digo esto, ahora me emociono sí, tuve una novia, ¿no? de Hawái que esto la gente ya lo sabe y claro, ella se quería casar bueno, da igual, no digo su nombre y yo no lo tenía claro que yo muchas veces me he arrepentido que es verdad digo, pero ¿por qué no me case con ella? que es verdad y luego se lo dije digo, ah, vamos a casarnos y ya no quería, ¿sabes? dice, no, estoy con otro ya jaja entonces claro, luego dándole vueltas digo digo, ¿verdad? ¿por qué no me voy a casar? no sé si me explico digo, ¿por qué voy a estar así? ¿me entiendes? de novia, novia, novia que luego no llegas a ninguna parte y a ver, pues si soy mayor soy billonario soy billonario soy ya de todo digo, pues me caso ya, ¿sabes? entonces bueno, sí que es un poco de broma pero que es verdad o sea, es decir que digo, ah, pues me voy a casar porque es verdad que Inelia me estaba diciendo y esto es la introducción al programa aunque parezca que no Inelia me estaba diciendo que del anillo que dice, ahora no sé qué del anillo y es verdad no tenía ni idea digo, como nunca me he casado digo, no sé claro, es que se ve que hay un anillo de prometida, ¿no? y luego tenéis que daros el anillo de casados, ¿no? algo así, ¿no? no sé si tú sabes de eso sí, que hay un anillo que tú te prometes wow dice, salud dices oye como si te quieres casar conmigo y tal wow entonces le das un anillo y luego está el anillo oficial pues ves ese tipo de cosas hay que saberlas el anillo de consumo claro ese tipo de cosas hay que saberlas por ejemplo como el tema del dinero, ¿no? aunque yo hablaría tres horas de la boda pero bueno pues lo mismo que lo del tema del dinero si no sabes muy bien cómo funciona, ¿no? pues es como lo de la boda que tú te quieres casar pero no tiene ni idea ¿no? pues esto es un poco a ver que Brigitte lo puedo decir públicamente sí, que ella decía no hablemos de esto que no sé qué digo, da igual vamos a hacerlo como salga, ¿sabes? y cada uno como está porque yo también decía, da igual sí del dinero del dinero no, porque yo te digo que por ejemplo mira no, de la boda no del dinero yo no estoy mintiendo aquí abogado defiéndeme no, el caso es eso no, que no, que eso que no de la boda no hablo del dinero que era como del dinero y tal que por ejemplo mira un apunte es este mes hay rebajas en el Twitch ¿sabes? es decir que la gente que se suscriba a los canales no hablo del mío porque aún no se puede suscribir ya dentro poco pero que la gente que se suscriba a cualquier canal vale más barato ¿sabes? entonces pienso que todo eso tiene que ver también con la manifestación que estamos haciendo ¿no? del dinero ¿no? entonces te dejo hablar ¿quieres decir algo? sobre dinero sí no sobre la boda ok ahora sí puedo bueno entonces que nada hola a todos quería especificar chicas tranquila no pasa nada que Sergio se casa virtualmente lo iba mira la telepatía yo también lo estaba pensando digo coño estás diciendo que ya no está disponible no es una boda virtual ¿sabes? que solo para un ejercicio de manifestación ¿no? para cómo se siente el estar casado ¿no? y bueno no sé la verdad es una sensación un poco rara para mí pero bueno ahí estamos perdón que te he interrumpido sí estoy solamente diciendo tranquila chicas que está todavía disponible es solo un matrimonio online para trabajar la manifestación que no no hay problema claro o no sé si alguien en el juego donde lo estás haciendo pueden asistir a la boda sí hombre yo no eso a ver no lo he dicho porque no sé si eso está restringido o no o no sé muy bien no lo sé porque es que yo que sé como eso también tiene una norma ¿sabes? de que ¿sabes? no pasa nada no, no no pasa nada no porque todavía no sabemos ni dónde va a ser ¿sabes? o sea que tampoco me entiendes que no porque es que después ya me emociono con esto da igual empezamos así no, que todo va con área ¿sabes? que hay una zona hay otra zona hay otra zona ¿sabes? que y claro todo esto es de pago lo voy a decir ya lo enlazo con el dinero es decir para casarte también tienes que pagar es decir que es para mí lo interesante de ese juego ¿no? que al cambio es muy poco dinero bueno es el second life mucha gente lo conocerá ¿no? que que paga muy poco dinero ¿sabes? y al cambio tiene bastante dinero en el programa pero claro lo curioso es que por ejemplo para contratar un cura ¿sabes? tienes que pagarle ¿sabes? o si quieres alquilar la iglesia pues hay que pagarla ¿sabes? o el convite ¿sabes? pues todo eso se paga o sea que que me parece muy bien ese ejercicio porque ¿qué pasa? que en el mismo juego tenemos los mismos programas que aquí ¿sabes lo que quiero decir? o sea que si es un juego pero da igual te vas a decir no, no yo no puedo esto del no puedo dices no, yo no me puedo comprar eso y te sale lo mismo ¿sabes? el mismo programa que tienes ¿sabes? o que tengamos ¿sí? y entonces por eso es el ejercicio que sí que se ha bueno, sí se ha inventado en elia o que la enfocaba así aunque yo ya jugaba eso hace años pero me mola mucho este enfoque y y sí un poco la sensación de que a lo mejor alguien dice estoy perdiendo mi tiempo ¿no? pero no estás perdiendo el tiempo porque no sé cómo decirlo el otro día por ejemplo iba por aquí y ya estaba yo mirando casas de de lujo ¿sabes? y todo es porque como tengo una mansión en el juego ¿sabes? que en elia me dice pues si tú vives ahí ¿sabes? entonces no sé si me explico que esto tiene que ver un poco con lo de la manifestación ¿no? que claro por ejemplo yo la estoy viendo aquí la energía perdón el dinero que lo estoy viendo aquí esto que he colocado que por cierto este es el logo de Brigitte de su futura página web y si no pues no sé si será si de su futura página web y que siempre bueno no sé cada uno pero que suelen salir los programas ¿no? de que es muy caro ¿sabes? o de que no puede ser ¿verdad? o de que no tengo ¿sabes? o también si investigamos un poco más fuerte muchas veces te sale de como que no no te lo mereces ¿sabes lo que quiero decir? como que yo no merezco esta cantidad ¿no? o sea imagínate que ya ahora vengo aquí con la soy Sergio soy millonario soy el streamer famoso y digo ¿cómo gano 700.000 millones de euros todos los días ¿sabes? pues que más me da ¿sabes? entonces imagínate que yo te digo toma tienes aquí un cheque de yo que sé un millón de euros digo toma por el programa de hoy te pago un millón de euros ¿sabes? entonces claro ahí habría que ver cómo estoy con eso digo a ver me lo creo no me lo creo ¿sabes? lo aceptaría no lo aceptaría no sé qué no lo hacemos mira se me está ocurriendo ahora imagínate que te digo toma tienes aquí un millón de dólares ¿cómo lo sientes eso? sí escuchándote sí nosotros tenemos muchísimos programas que nos hacen creer que no somos merecedores que que esta cifra es demasiado alta que no la podemos ganar nunca en nuestra vida por ejemplo pero al mismo tiempo recordé que la última vez que fui a a Sardegna había hablamos con alguien del lugar y porque vimos uno de esos ¿cómo se llama eso? pero un yate era un yate era un yate como un barco pero o sea así de lujo del tipo de los que usa Shakira y así y entonces me estaba explicando que ese era el más económico que costaba algo así como eran mínimo 600.000 euros medio día o algo así ese era el más económico los demás costaban muchísimo más porque la gente se lo podía producir y yo decía esta cifra es talmente elevada para mí que es que me dio acuerdo con el mismo a la que no era de una y es eso porque tenemos todavía estos programos que nos hacen creer que no que no está bien o que si somos buenos no pudimos recibir dinero y eso no tiene nada 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 que ver porque energéticamente el dinero es 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 una energía de tanto movimiento que fluye que da abundancia te digo te digo somos nosotros lo que le se ha parado tu cámara y tu audio creo hola hola bueno veremos si aquí a lo mejor que se le ha ido la conexión o no ahora veremos hola hola no se fue cosas del directo es como hablamos del tema este aquí tan potente ha saltado el el esto bueno pues la vuelvo a llamar a ver si estuviera es que se está viendo esto wow no sé si se ha visto madre mía a ver hola 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 vale ya me está llamando a ver hola qué pasa que se ha pues se ha ido que se ha ido la señal no te veo no me ves tengo que ah ya va acepto me ves ahora no te veo a ver un segundo tu cámara está apagada pues es mentira está abierta si estamos en directo a que lo sepas claro en directo no se para o sea lo que se ha parado es tu tu cámara sabes a ver espérate de hecho ha pasado ha pasado una cosa no sé si decir aquí esto porque no porque como da igual lo digo da igual lo digo no creo que esto porque se ha visto tu contacto sabes yo creo que hasta tu número porque como lo he puesto capturar salía la pantalla pero bueno no sé si te molesta claro tendríamos que borrarlo entero si quieres porque editar no se puede en Twitch sabes pero bueno no sé como tú veas o luego o luego lo miras luego luego lo miras y no es bueno yo que sé tu número yo que sé lo como quiera luego lo miras y si no te gusta pues ya vemos lo que hacemos vale ya va pero yo no te veo ¿qué pasó? ¿por qué no te veo? ¿qué tengo que hacer para verte? a ver vale espérate ya está bueno bueno es muy divertido claro por lo menos divertirnos que es lo que importa a ver a ver un momento que me centra yo también bueno saludos a la gente que ya veo gente por aquí pero ya no sé si son bots o son de verdad yo creo que si hay una chica aquí pero ya nunca se sabe espérate un momento aquí estoy aquí bueno estamos disfrutando los más técnicos bueno pues eso estábamos diciendo lo de que del dinero que los barcos estos eran muy caros que se te olvidan las cifras todo esto es tan manualmente caro que es sí entonces eso que sí aquí hay celos que te cobran 500 euros una noche claro sí y este es nada más uno de los que yo sé imagínate los que yo no sé es como meterte en esa energía porque yo ahora claro si voy aquí de millonario voy aquí de tal pero bueno pero sí que sí que se nota la energía porque claro si tú entras en eso en esa vorágine tú por ejemplo imagínate pues tendrías casas por ejemplo ¿no? y alquilas las casas ¿sabes? o las vendes o lo que sea no sé si me explico o imagínate que tuvieras barcos ¿sabes? pues aquí hayan los barcos no sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir que que si tú te metes en esa energía ¿sabes? pues vas desarrollando me explico me explico lo que quiero decir que todo depende de la claro si una vez que entras en eso ya estás metido no como me decían a mí que lo voy a decir aquí públicamente no diré que nombres pero me decían se te acabará el dinero o si te fijas esa frase de se te acabará el dinero que en principio si va con una buena intención ¿no? pero ¿qué te genera esa creencia? pues te genera límite ¿verdad? ansiedad de escasez y de que se te va a acabar entonces imagínate que en vez de que se te acabe lo multiplicas ahora ya me ves ay, madre mía ¿es que te veo así con el teléfono? la pantalla se está viendo perfectamente si lo ves de otra forma ¿cómo te va a tener un portátil a la vanguardia? pues si yo te lo estoy yo te lo estoy diciendo o sea mira por ejemplo bueno ya es que adeguado hacemos el ejercicio lo hacemos aquí da igual no importa tú imagínate que el portátil lo tienes ahí si quieres un portátil lo que tú quieres da igual y tienes ese de última generación imagínate que lo tienes ahí ¿sí? no sé si lo ves pobrecito no, pero pero otro tú otro ¿sabes? o sea en vez de en vez de arreglarlo no lo arregles tienes otro entonces simplemente ya lo tienes ¿sabes? y y ¿cómo sería funcionar desde ahí? de que ya lo tienes ¿me explico lo que quiero decir? sí o sea ya lo tienes entonces como ya lo tienes pues ya lo tienes simplemente se trata de como ya lo tienes sí luego luego desde que ya lo tienes ¿qué puedes hacer? bueno no sé da igual tú tranquila que no pasa nada que yo es que no te veo como que no me ves o sea se está viendo menos mal bueno si los demás están viendo tú lo estás viendo bueno aquí está emitiendo en tu pantalla si no si no lo ves es tu móvil que que algo has hecho no también también el móvil no por favor no que algo algo has hecho no hace falta que lo cambies que algo has hecho en el móvil que no lo ves pero que se está poniendo en tu pantalla ¿sabes? ok bueno a ver ¿convierte la cámara? no para el video no aquí estoy yo solita aquí esta cosa perfecto ¿sabes? ¿sabes? ¿te hables? no fuerte quizás me ves ¿no? me ves ¿no? ahí está ya te lo he dicho no es que tengas que cambiar el móvil simplemente ponen la opción entonces por ejemplo yo soy millonario porque hago este tipo de cosas como soy ya casi informático o sin casi cobro millones por mis gestiones de de información a lo que me vas a cobrar millones no pero bueno que me refiero a eso como un ejemplo de que de que hay muchas formas de que el dinero pueda llegar ¿sabes lo que quiero decir? que no es que sea una forma u otra u otra u otra que hay tantas formas ¿sabes? que me explico lo que quiero decir que muchas veces uno se limita con que dice lo que decíamos el otro día ¿no? pues no tiene que llegar a través de mi trabajo o tiene que llegar de que mi novia me mantenga saludos a las novias o tiene que llegar de que me toque la lotería o de que tiene que llegar de que vaya por la calle y me encuentre un billete ¿sabes? pero eso sería limitar sí al universo lo vamos a decir entonces solo se trata de estar un poco abierto a las formas que hay que es que hay un montón ¿sabes? o sea mira por ejemplo en el juego este del Second Life ¿sabes? hay gente que gana dinero haciendo objetos para el juego ¿sabes lo que quiero decir? o sea ellos fabrican texturas ¿sabes? pues yo que sé la iglesia o la ropa o lo que sea y luego la venden o sea todo es virtual es mentira no existe digamos pero hay gente que vive de eso no sé si lo entiendes que entonces claro porque tú piensas que cada cosa de esas ¿qué? ¿quieren decir que esta gente gana dinero real fuera del juego haciendo este trabajo en el juego? claro 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 eso es que de verdad no te estoy engañando es que gana dinero de verdad o sea que en el juego vale un dinero pero ese juego o sea ese dinero luego se traduce en dinero de verdad ¿sabes lo que quiero decir? entonces tú imagínate que yo creo una iglesia que me la he currado ahí con las texturas y todo el rollo lleva su tiempo es normal pero yo luego vendo una iglesia por ponerle un ejemplo ahora que me voy a casar y saludos a mi novia entonces es que estaba diciendo que oh pero ¿cómo se llama? es que si lo digo ella no puedo decirlo porque si lo digo se pone rara bueno no no lo digo porque porque es que bueno no sé si es secreto no es un secreto pero yo que sé pero no sé a lo mejor ya le preguntaré digo oye no lo sé no le pregunto además que si te digo esto ya me enrollo no ahí le decía digo que curioso nos vamos a casar y nunca antes habíamos hablado vaya boda más rara ¿no? pero entonces ahora claro pero bueno no importa si el caso es la energía ¿no? entonces bueno es que ya me enrollo sí luego Inelia decía que ya sabes lo que pasa con las bodas estas rápidas que son sospechosas bueno hasta ella tiene humor ¿sabes? entonces porque mira por ejemplo otra forma de ganar dinero que yo no la recomiendo pero hay gente que busca papeles de boda ¿no? que dice yo quiero ser residente de tal país y entonces se casan con alguien ¿no? y tal no sé si eso es hasta ilegal por eso yo no lo recomiendo ¿sabes? pero me refiero a eso que me explico lo que quiero decir que que formas de hacer dinero hay un montón ¿sabes? y bueno ya te digo no sé si es ilegal o ilegal lo de esto de los papeles a lo mejor es ilegal no sé si tú lo sabes eso es ilegal igual si ¿no? o no no ahí miraba no 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 depende o sea a lo mejor no es ilegal un extranjero que casa con una persona de este país para obtener los documentos y luego se divorce inmediatamente porque servían nada más los documentos depende del país pero sí debería ser algo como no no honesto pero aquí por ejemplo hay leyes que te dicen que tú no puedes seguir la nacionalidad hasta que no haya pasado X años entonces depende bueno no es mi caso porque yo me quiero casar de verdad ¿sabes? entonces yo no es mi caso que me acuerdo que sí con mi exnovia me lo decían o sea a ella le decían cosas de mí como que yo lo mismo ¿ves? para que vayas hablando del dinero lo puedo decir que bueno no digo nombres pero era que a ella le decían que yo lo que quería era su dinero ¿sabes? como si ahora te pediera dinero ¿sabes? y que yo le decía ¿no? eso es lo primero que he hecho bueno ya bromeándole y tal y que se reía y bueno nos reíamos y luego al revés a mí me decían que ella lo que quería eran los papeles que era todo mentira ¿me entiendes? los dos queríamos lo mismo no sé si me estoy explicando que para que veas lo que son las creencias sobre el dinero y sobre esto de que ¿sabes? de que siempre suele haber creencias negativas ¿sabes? sobre el dinero como bueno pues si alguien te quiere es que quieres tu dinero por ejemplo ¿sabes lo que quiero decir? o es que si ella quiere estar contigo es porque quiere nacionalidad pero que eso es otra idea no sé si me estoy explicando lo que quiero decir que que son los programas que solemos llevar de que de que eso de que el dinero está mal ¿sabes? de que es sucio de que no puedes tener novia de forma normal porque es que va a querer tu dinero ¿sabes? o o a la inversa ¿sabes? de que de que es que el chico quiere el dinero de la chica ¿sabes? en vez de decir coño no sé si me estoy explicando de hecho hasta alguien me lo dijo aquí bueno no diré quién que era como eso que ah pero la chica o no otra chica si muchas chicas era como ah pues la chica esta que como va a aportar o no va a aportar como tal que bueno que no es que esté mal hablar de eso ¿no? pero que ves para mí todo eso refleja que siempre está este tema de la creencia del dinero no sé si me estoy explicando bien de que el dinero es un tema en vez de verlo como algo normal de que está ahí el dinero que lo utilizamos todo ¿verdad? o no o sea a mí todavía me gustaría conocer a una persona que no haya tocado nunca un un billete en su vida o un penique ¿sabes? no sé si esa persona existe en la tierra ¿me explico? es probable ¿cómo? ¿cómo perdón? no ¿cómo? bueno pero pero me entiendes el punto que quiero decir que que es muy difícil no tocar el dinero porque está ahí ¿sabes? y eso lo que queremos decir es que suele venir de esa creencia de que de que el dinero está mal ¿sabes? que pero no está mal no sé si me estoy explicando bien que no es que esté mal es una herramienta que está ahí que es un elemental de bueno sí como dice Inelia ¿no? de que es un elemental de de elementos ¿sabes? como la tierra y el sol y toda esta historia pues el elemento del dinero sí ok ¿qué pasaba antes? antes te hacía el tuer te hacía el intercambio ¿qué sé yo? yo corto los árboles y te traigo la leña y tú en cambio me das el trigo que cultivas luego se empezó a usar la sal como intercambio y otras cosas solo que imagínate tú que tú necesites darle de comer a tu pie pero lo único que tú puedes ofrecer es leña pero de repente el que tiene la comida ya tiene suficiente leña y entonces ¿cómo hace? entonces allí fue que se creó o sea con este tipo de situaciones fue que se creó un cual cosa un algo que sirviera como intercambio universal después de la salida y todas estas cosas se llevó al dinero este entonces la creación nos permite poder intercambiar un único elemento aunque sea euros dólares pesos lo que sea un único elemento o sea dinero a cambio de servicios de bienes que son los que realmente queremos o necesitamos entonces si tú lo vengas de afuera dices ah espérate un momento si tú es el dinero no es ni bueno ni malo simplemente es es algo que te permite intercambiar es algo que fluye que va que viene es algo que es una energía que es abundante es prosperidad entonces ¿qué es lo que pasa? tú dices bueno pero si el dinero es tan abundante y esta energía es tan hermosa y está conectada directamente con la tierra ¿cómo es posible que a mí me cueste tanto que entre? venga entonces una de las cosas que me he dado cuenta y ahí va el ejercicio que hice ayer que te quería comentar es aparte de las creencias que tenemos un montón porque bueno por cultura por los papás por nuestros ancestros otras vidas etc es también esa energía que nosotros este manifestamos delante del dinero ahora si te cuento el ejercicio ayer hice un ejercicio con una crinicia amiga consteladora donde queríamos trabajar que personas que nos debían dinero nos pagaran entonces ella se puso en la parte del dinero y yo la puse en mi parte así que yo bloqueadísima yo como voy a pedir dinero no y con los ojos cerrados no lo grababan y me di cuenta que tenía que hacerlo consciente o sea que mi energía estaba ahí bloqueada por sabe no que vergüenza como le voy a decir yo que me pague pero si me lloriste 10 lapses ya y no me ha pagado como le voy a pedir que me pague y bueno después con tanto tiempo lo hice de forma consciente o sea ok es como lanzarse al vacío si es algo nuevo desconocido pero ahí voy y pasa la vida hasta que finalmente llega la energía del dinero en cambio ella estaba ahí ya abierta desde hace rato el dinero está aquí está abierto esta energía está después hicimos el cambio y cuando tenía yo el dinero que yo representaba la energía del dinero y ella estaba en ella misma apenas ella se puso en su lugar y me puso en el dinero que inmediatamente sentí un estas las ganas de ir directamente donde estaba ella así espontáneo y ponerle porque también había un billete de 50 de 50 euros y entonces es que me dio espontáneo para sentirlo de 50 euros y cuando abri los ojos me vi ella estaba arrodillada en el piso agradeciendo ella decía gracias te bendigo te agradezco te honoro algo así como como eres maravilloso para mí te permito que entres en mi vida que te manifiestes en mi vida y después en un cierto punto también se paró y es que ella decía tantas cosas muy bonitas de agradecimiento a ser lindo y yo que tenía el billete en las manos sentía esta energía así que se expandía así como una cosa tan bonita como que claro que llega y de hecho esta persona ella dice siempre que no es que tiene tanto dinero pero en realidad ella está muy bien está muy bien entonces es eso son esas creencias porque si ella ella agradece sí está bien el problema es que ella quisiera tener más entonces primero tenemos que agradecer como ella hace porque ella ya quiere agradecer profundamente esta energía y es permitir que este flujo entre y circule otra otro ejercicio que últimamente me he olvidado de hacer pero me acabo acordando es cada vez que vas a pagar algo preferiblemente en efectivo darlo con placer con gusto y agradecer mira estoy dando esto este qué sé yo estoy pagando mi amor gracias porque estoy pagando mi amor y agradezco que lo doy con gusto porque este qué sé yo me ha preparado un duro buenísimo y de hecho ayer cuando terminamos el ejercicio veo en el teléfono y tiene un movimiento del banco luz y gas y yo gracias gracias porque he podido usar la luz y el gas que me sirven para tener una experiencia más amable más confortable más hermosa gracias por esos sesenta y pico de los que acaban de circular estoy contenta entonces era eso este paso consciente hacia el vacío y yo no no pues bien ahora no me han pagado todavía no 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 gracias y ahí entonces estas eran dos de las cosas que te quería comentar y así y así que más por ahora aquí perdonamos esto tienes algo que decir final si tiene algo que decir hable ahora o calle para siempre sabes eso que se lo dije en lo de mi boda que me gustaría que eso alguien lo dijera en mi boda y que aparezca ahí las exnovias todas no por favor eso es una broma pero bueno sí que tengo algo que decir al respecto de esto que por cierto bueno es que me enrollo ves sí mi mujer esta otra ves tengo tantas llaves que ya no sé luego es que ves ya me enrollo para que veas que estoy en esa energía porque de verdad que estoy en la energía esa bueno que estaba diciendo algo quería decir algo sobre esto ah sí que también otro buenas Benny ves tenemos aquí un viewer ves que nos está saludando bien Benny estamos hablando sobre el dinero ¿no? y un poco las creencias negativas acerca de bueno del dinero ¿no? ya sabes ah bueno aquí creo que viene a trollearnos porque ahora dice que bueno es que te lo digo que me habla en inglés y luego dice que es italiano o sea que bueno no le haremos mucho caso a lo que vamos claro no tienes el chat no lo puedes ver eh que estábamos diciendo que es que ahora ahora me he olvidado que estaba diciendo algo de esto de si me importa si me empiezo a hablar seguramente te recuerdas no si pero otra cosa es la posibilidad la abundancia de posibilidades de ganar dinero eh la sociedad la familia etcétera etcétera nos han enseñado que para ganar dinero pero hay que tener un trabajo de 8 a 5 a 12 a 17 y que hay que estudiar mucho y hay que hacer bla 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 o hay que esforzarse demasiado sabes como los caballos que tienen los paraobos y entonces bueno no importa los fotógrafos hay que tener nada ay caramba entonces nos han enseñado esto y nosotros lo hemos creído obviamente pero en realidad hay muchas formas de ganar dinero no solamente las clásicas formas de ganar dinero ahora con todo lo que ha pasado a nivel mundial tantas personas se han reinventado y ahora ganan dinero de forma alternativa que son mucho más placenteras que las anteriores y se han creado nuevos trabajos y la gente se ha inventado nuevos trabajos entonces tú dijeras ya va pero esperate un momento y esto es re ¿cómo es que esa gente puede y pudo y yo no? y yo bueno uno toma conciencia date cuenta dos trabaja hacer autoestima tres ponte la acción entonces yo voy en la segunda sí que ya sé ya sé lo que quería decir antes que aunque por cierto hay aquí una pregunta en el chat pero no sé si hacértela porque bueno es como esto que somos psíquicos ya veo aquí la energía sé por dónde va esta persona pero bueno igual te hago la pregunta ya veremos que estaba diciendo que así que hay otro ejercicio bueno que he encontrado hoy claro yo estoy hablando de tener trillones y toda esta historia pero también hay otro ejercicio que es un poco el contrario que es a ver por ejemplo hoy en el día de hoy ahora mismo ahora mismo necesitas 700.000 trillones de dólares ahora mismo ahora mismo lo necesitas no sé si me estoy explicando bien o entiende la pregunta pues que en este instante preciso necesitas 3 3 trillones realmente no a que no o sea realmente ahora mismo para sobrevivir a que no me explico o sea entonces eso también quita bastante presión lo que tú dices que quiere más bueno es que quiere más que no es que esté mal querer más está bien pero que ves no sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir que es como un poco una forma de permitir no decir vale pues tampoco necesito ahora mismo todo ese dinero sabes o sea que bueno pues si llega que llegue sabes me explico pero que lo que se dice necesitarlo sabes realmente verás que no o sea que me explico entonces también son formas de permitirlo sabes me explico porque como si a veces uno dice bueno pues quiero 7000 trillones que está bien que se puede pero que que tampoco los necesitas sabes o sea que eso es un poco lo que quería decir por otra parte ok ok y también sí pero yo creo que parte todo de la energía parte todo de la energía ¿Quieres que te lea el mensaje del viewer? ah si gracias va te lo voy a leer así me entreno porque ves estábamos hablando antes y ves esto es lo que hace un streamer leer comentarios sabes es decir es que si me pagaran por leer por leer te acuerdas pues claro te pagaría por leer claro pero bueno primero termina y después comenta a ver yo te lo digo yo porque así nos divertimos también nosotros pienso que es un poco troll sabes lo que es un troll de internet pero bueno este es un troll un poco no es tan heavy por eso te lo voy a leer vale dice Brigitte me gustaría preguntarte que representan mamá y papá para ti y si quieres dedicarle su mensaje de amor empezando por la querida mamá o el querido papá gracias bueno no sé como a lo mejor tú lo ves diferente que yo yo lo veo a mi forma pero bueno yo no me lo hago bueno tú a lo mejor tú bueno yo no sé bueno no importa no importa yo respondo lo que yo siento y si no está bien lo lo meto por la persona no es mi intención ofender a nadie a mi querida mamá le digo que la amo profundamente ella lo sabe que ella está siempre en mi corazón la tengo siempre presente pero la respeto profundamente respeto profundamente todas las elecciones que hace y la amo profundamente no tengo problema y con mi papá en cambio bueno bueno yo tengo tres papás este libro mi papá de sangre me encantaría tantísimo verlo después de tantos años conocerlo quién es cómo se volvió qué hizo cómo son mis hermanos conocerlo sería maravilloso pero no lo he encontrado y no pasa pero no importa lo amo profundamente y bueno el papá de mi infancia donde quiera que esté también me tomo mucho cariño lo respeto profundamente le bendito y le agradezco por todo el bien que me hizo y por haber hecho el mejor tenido darme la posibilidad de tener su figura de papá gracias y en cambio al otro que él mismo me ha dicho pero yo estoy aquí y no me ves claro que es el compañero de mi mamá este no puedo decir tu nombre ¿verdad? no importa él si puede si tú quieres a mí me da igual yo no sé hasta esto que lo amo también muchísimo le bendigo y le agradezco por darme esta posibilidad de de querer ser mi papá esta es la cosa más hermosa que a mí me pasa es la de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida que él me haya dicho explícitamente que él quiere ser mi papá y yo por supuesto no sé sí gracias entonces eso mucha 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 gratitud mucho amor mucho respeto también a él lo respeto profundamente en sus elecciones por favor yo lo entiendo porque él también tiene muchos programas así como hemos tenido nosotros pero peor porque yo sabé que nací en otro en otro tiempo así como mi mamá pero mucho amor respeto generación y tanta literatura no sé si conteste la pregunta sí de sobra esto vale 700 trillones la respuesta entonces sí bueno sí hombre yo sí ya voy a hablar hasta yo pienso que un poco como el dinero que quieras que no siempre se toca el dinero pues con los padres es lo mismo sin unos padres tampoco estaríamos aquí físicamente ¿sabes? o sea que me explico que independientemente de cómo sean los padres hacen falta para venir a este mundo ¿verdad? o sea que en fin por ahí también es una respuesta que yo esto que se lleva el beware ya hemos respondido los dos o sea que hay que pues sí los padres pues son necesarios sin padres no no hay vida ¿no? o sea que en fin ahí está la historia que por eso a veces parece que se ataque a la familia ¿sabes? esto que como me sale aquí en mi mente si esto de la secta va de igual toco el tema otra vez parece ser que el núcleo sea la familia ¿no? como que la familia ¿no? ¿sabes? no sé si me explico pero claro yo pienso que va por ahí ¿no? que si hay como una desestructuración de la familia ¿sabes? pues el individuo se queda así como cojo ¿sabes? porque se necesita ¿no? como en todo esto por ahí hay una cosa no sé si te has dado cuenta pero ahora las familias son distintas no son como antes que es mamá papá ahora los hijos crecen con dos y tres papás y dos y tres mamás y tengo una muy queridísima amiga que ya tiene cuatro hijos y entonces tiene un compañero y tiene dos ex entonces cada semana los dos hijos van con el papá y las otras dos van con su papá cada quien cada cinco va con el papá y ella está con su compañero pero después regresan todos juntos y están todos juntos con su compañero o sea los niños también tienen no solamente una mamá sino que tienen tres mamás o sea una, dos, tres mamás y tres papás o sea es distinta ahora la concepción de familia ha cambiado y con esta historia de las personas del mismo sexo que a dos canillos también entonces la familia estructurada como la teníamos una vez ahí está cambiando en este último al final Almodóvar tenía razón sabes Pedro Almodóvar que hacía estas películas así un poco un poco si tocaba esas temáticas pues al final tenía razón creo yo nada una broma pero bueno bueno ya no tenemos más preguntas de este señor se ve que ha quedado satisfecho con las respuestas pues a ver sí sobre el tema del dinero ya lo hemos estado tocando que bueno sí por ejemplo sí es que quiero decir esto por ejemplo que ya lo has dicho tú pero me gustó ese ejemplo que puso en Elia en su vídeo de que claro es que yo soy poeta por ejemplo y digo bueno aquí tienes mi poema el último que he hecho o el último tema que he hecho o la última película que he hecho o yo que sé o lo que sea o un tiktok que he hecho un tiktok lo conocen no lo sé bueno un tiktok que es una red social de vídeos y tal cortos toma mi último tiktok entonces claro sí eso está muy guay pero es verdad que si luego vas a la tienda y dices bueno toma aquí está el tiktok pues no te llevas el plátano por ejemplo las bananas o lo que compres entonces que por ahí sí que el dinero es necesario y también quiero decir lo que dice Basar que también me mola bastante sobre esto que él dice que a ver todo tiene que ver da igual que él dice que o sea que la abundancia no es solo dinero o sea es decir que el dinero es una forma de abundancia sí pero que puede haber otra ¿sabes? que por ejemplo los regalos por ejemplo si alguien te lo regalas imagínate que por ejemplo Benny aquí este viewer que nos ama tanto dice coño me caes tan bien que en vez de daros una donación voy a darle un portátil a Brigitte y va a ir dos bandas ¿sabes? pues entonces eso te digo que es verdad porque mira para que veas que esto no es una broma tú ves esto esto me lo mandó una persona ¿sabes? una una o sea que esto que te digo para que veas que son ejemplos de verdad ¿sabes? que me lo envió una una viewer digamos sí una viewer o sea que bueno yo también le hice algunas entrevistas y bueno ya me acuerdo de eso bueno lo digo da igual era con el tema del COVID porque ella encima era de China ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que se metían con ella como si era China o no China ¿sabes? que si venía de allí o no pero claro me estoy acordando de aquellos tiempos que era al principio bueno me voy a atrever a decirlo aquí porque en fin da igual no porque yo yo no sabía lo que estaba pasando pero tú ya sabías de lo que estás hablando no es necesario que digas estas palabras específicas no, no si no pasa nada es para el tema del COVID que parece ser que si dices lo que realmente lo que realmente crees sobre el asunto pues se supone que no lo puedes decir pero pero claro yo sí puedo decir esto que claro porque venga voy a hablar si es que me gusta da igual por ejemplo si para eso hay canales menos mayoritarios pero bueno tampoco pasa nada aquí hay mucha gente que piensa lo mismo como sabes pasa que no lo dicen yo lo he visto cuando yo chateo por aquí y sale el tema y siempre el streamer es como hostia no hablemos de esto sabes porque es como que no lo pueden decir sabes verdad pero bueno da igual incluso en YouTube te acuerdas que hicimos ese vídeo que dijo la chica esta no recuerdo su nombre estamos diciendo mucho la palabra bueno aquí se la puedo decir esto no YouTube la palabra vacuna que salió bastante y es verdad que si dices según qué palabras pues ya estás ahí censurado entonces yo que sé o sea que por eso te digo pero vamos antes de que se me olvide otra cosa disculpa que te interrumpa porque regresando al dinero no todos queremos las mismas cosas no todos quieren tener cuántos trillones de euros y vices no sé yo sí no todos quieren tener qué sé yo que la casa sea tan grande como una montaña no todos quieren tener una Ferrari una Lamborghini y no también no es muy interesante yo sí yo preferiría un coche en España un coche eléctrico o sea por decirte ¿no? entonces esto también va contra las creencias de que hay poco para todos no es verdad hay tanto para todos y no todos tenemos la misma cita otra cosa los trabajos nuevos que estábamos hablando tú me dijiste yo antes de empezar esto Sergio me estaba diciendo no estaba hablando conmigo y me había mandado un video solo que en ese momento estaba ahí tenía un montón de mensajes por un WhatsApp o un montón de mensajes por Twitter tenía que contestar otras cosas y estaba también pendiente de una llamada y entonces eran diversas cosas o sea ah sí estaba leyendo también un documento o sea eran varias cosas son que yo no iba a ir a hacer ahí es que si a mí me pagaran por leer las chats sería rica porque era porque era mucha cosa y no estoy usando Facebook no estoy usando Facebook desde hace bastante tiempo que no sé ni siquiera qué es lo que hay por ahí porque no lo sé pero nada más con estos dos y con otras cosas o sea con las consecuencias de estos dos ya es delicia imagínate tú Instagram que tampoco lo he visto mucho bueno entonces me decía que no me mandó la información de una una chita que ganó cuánto ganó si bueno no sé si decir aquí el nombre porque bueno ya por respeto pero si es puede que sea la más famosa de aquí de Twitch la gente la conoce y pues no no me acuerdo ya de la cifra pues no sé pero bueno era una cifra era una cifra millonaria de millonaria de dólares al mes sí como un millón me parece que era sí por ahí no me acuerdo pero claro no es porque darle importancia pero sí que lo que te decía a ver que es que para mí no hay límite de lo que puedes ganar porque por ejemplo aquí hay otro esticar ahora me ha dado por no decir nombres no sé por qué pero bueno otro streamer muy famoso lo decía que dice a ver si en realidad lo que estás ganando lo estás generando y tiene razón no sé si me entiendes si tú estás generando por ejemplo un contenido que lo ve tanta gente ¿sabes? pues lo estás generando o sea no sé si me explico que en realidad nadie te lo está regalando si yo hago esto y lo ve tanta gente y esto genera tanta publicidad o tanta historia o tanto tal lo que te llega es lo que has generado no sé si me entiendes o sea que en realidad todas estas críticas de que es verdad porque esta streamer famosa luego la criticaban ¿no? que se hace esto que se hace lo otro sí, sí yo entiendo creo que las críticas pero es que la gente lo ve o sea entonces si la gente lo ve y paga por ello lo está generando o sea no sé si me entiendes entonces no hay nada de malo o sea es decir bueno pues si yo genero eso lo genero ¿sabes? entonces que no es que haya un truco ¿sabes? que dices bueno es que esto es un truco no, no hay ningún truco es como ya me estoy aquí animando y todo es como dice pasar ¿no? what you put out is what you get back ¿entiendes inglés? ya te enseño inglés o sea lo que pones afuera es lo que viene de vuelta lo que viene de vuelta ¿sabes lo que quiero decir? o sea que que en realidad sí exacto o sea que está compensado ¿sabes? de lo que tú por así decir das recibes ¿no? pasa que eso ya lo habíamos hablado si a lo mejor das más que recibes a lo mejor es que te cuesta recibir ¿no? eso ya lo habíamos dicho ¿no? entonces simplemente decir vale pues yo voy a dar tanto recibo tanto y sí que por ejemplo he leído otra cosa que me ha gustado mucho hoy que bueno para que veas que yo también me he documentado que me he venido indocumentado pues resulta que ahora no me acuerdo ¿ves? que ah sí no sí sí me acuerdo que como estoy leyendo el comentario aquí del amigo que estaba diciendo que esto parezco como la humorista esta que vi el otro día que le desconcentraba al pulca porque a veces hay gente que quiere que falle ¿no? pero esos son los trolls pero bueno ¿qué estaba diciendo? tú tranquila que me viene ¿qué estaba diciendo? que yo te estaba diciendo el otro día que yo no quería hablar de mí espera ¿te acuerdas? sí bueno ya me ha venido ¿te llegó verdad? no ya me ha venido habla ahora habla ahora no sí que ya sé que no querías hablar de dinero pero yo te la obligué la obligué no no la obligué no no la obligué no no se me olvida porque ya lo tengo aquí en la base de datos no que yo se lo dije porque a veces son como excusas no dice venga no voy a hablar de esto pero yo lo que le dije es que no la obligué a que coste nada sino que ella responda ¿qué estaba diciendo? que... bueno a veces ahora sí me he ido no da igual pues que pero eso es porque me has dicho que se te va a olvidar para que veas que todo tiene poder ¿sabes? ¿entiendes? ¿se te va a olvidar? pues se te olvida no, 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 no apenas yo empecé a hablar te vas a acordar entonces yo no quería hablar del tema porque yo todavía no siento que logro manifestar así tan rápido tan fácil mi dinero yo estoy haciendo mis ejercicios para él todos los días exacto todos los días me pongo mi billetico de 50 y hago mi ejercicio el ejercicio de ingeniería comenzando con la energía del dinero dos veces al día ayer hice ese otro con mi vida este lo hicimos online este y eso y cuando me acuerdo también cuando vine a pagar entonces digo claro puse a pagar con efectivo yo pago siempre con mi tarjeta entonces exacto porque yo todavía no me siento tan por otra como me encanta a mí yo me siento al límite yo no sé pero no pero no cuando tú no sabes inhalar que estás ahí en el audio y estás tratando de nada tipo perrito así me ya pero bueno si pero esto es como decía en el ya si te acuerdas en su vídeo que decía no voy a entrar en un grupo de alta frecuencia ¿no? porque seguro que llevo yo allí y lo digo en español y lo jodo lo voy a decir y lo estropeo lo jodo esto va a explotar porque entro yo ¿sabes? pues sería un poco como eso bueno no pasa nada si has ganado 700.000 millones de euros como en mi caso que todos los días gano tanto o da igual que no hayan manifestado mucho o poco pero por ejemplo no es por hacer una comparación pero hay gente que ni siquiera hace el ejercicio ese o no lo ha hecho nunca o que ni siquiera se lo cree ¿sabes? es como esto es por suerte es que ha tenido suerte no, no es una suerte de hecho hoy estaba leyendo otro artículo sobre esto que te dice que es una energía ¿sabes lo que quiero decir? que en realidad lo que estás conectando es con la energía del dinero ¿sí? no es tanto con el objeto no sé si me estoy explicando bien que no es que esté conectando tanto con el objeto no, no es mira lo voy a decir porque ya que estamos aquí o sea lo voy a enseñar o sea no es que estés conectando por ejemplo con esto que es una moneda física sino que esto sería una representación de lo que es el elemento del dinero o sea la energía ¿no? entonces se trata de conectar con esa energía ¿no? y ya sé lo que esto es lo que quería decir antes ¿sabes? que que por cierto mira para que veas este claro por eso es que veis y ahora me explota la cabeza son tantas cosas que estaba diciendo mira a medida que hablo me vienen más ideas que una persona me decía que mi mente no paraba pues sí me decía eres un genio tu mente no para pues sí que estaba diciendo que no me lo digas que ya me viene no te rías que es peor no que digamos digamos que como era esto espérate es que ves como te estoy mirando me desconcentro claro siempre tiene que tener alguien la culpa ves es por eso es una broma no pero que estaba diciendo que el dinero ves como se está riendo ahora no puedo por ejemplo reírse también es abundancia ¿sabes? el humor el buen humor reírse es una fórmula de abundancia también entonces ¿qué estaba diciendo? bueno mira entonces mientras se acuerda resulta que otra cosa que dice Inelia en el ejercicio es de no pedir cosas porque estamos acostumbradas a que apenas vamos ¡ay! yo quiero yo quiero yo quiero dame 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 no y de hecho ayer con el ejercicio de mi amiga ¡wow! no, no, no ella nunca dijo dame nunca dijo yo quiero nunca dijo pretendo ¡ah! no era todo gracias bendigo te honro te agradecida me encanta te permito que me influyas en mi vida que te manifiestes en mi vida eres bienvenido o sea es otra cosa porque el quiero esto quiero lo otro quiero aquello es parte desde la misericidad no desde desde la paz desde la tranquilidad desde la sabiduría bueno sí también desde la paz que que está todo que nacimos abundantes de manifestar porque es que para manifestar tenemos que hacer pensamientos sentimientos acciones es que lloramos o sea sí pero ¿qué pasa? perdón perdón porque no hay coherencia entre lo que pienso siento y hago sí es un trabajo divertido si no lo que iba a decir no sé qué me pasa hoy y eso que no he bebido debe ser el cambio de tiempo o algo así porque no sé allí pero aquí es como que hace calor pero a la vez de repente por la noche hace frío pero luego ya ha hecho un calor impresionante de aquí sudando y es como una locura yo no sé no sé aquí cayó un agua pero el domingo es que no te podéis imaginar o sea el bidubio universal el lunes también un poquito y ayer un calor yo también sí sí tranquila un poquito el próximo pero bueno a ver lo que iba a decir no era esto perdón no pero me lo enlazo porque no te has hablado si te recordaba no así que por ejemplo este señor que ah ya sé bueno pues que esto ha venido a través de al final voy a hacer famosa Inelia bueno ella ya famosa a su manera como siempre hablo de ella no pero bueno no porque en el Second Life tiene un al final lo diré todo aquí da igual pues que son cosas que como ya no sé si son privadas o no bueno no realmente no pero bueno que hay un montón de ejercicios también para esto de la manifestación y entonces a través de un cuadro que he puesto y tal que luego yo me lo he puesto en una máquina expendedora de dinero o sea yo tengo mi propia máquina ¿sabes? en mi habitación ¿sabes? que yo me imagino que es una máquina ilimitada ¿sabes? es de crédito ¿sabes? y encima ahora le he puesto el cuadro que lo he hecho yo que he comprado el marco lo he adaptado y he puesto la foto esa que es un un sitio es como un símbolo de dinero ¿sabes? para también manifestar ¿sabes? y entonces claro cuando lo puse ahí hostia como mola tu idea y tal claro ves lo que te digo una idea también es que a mí se me ocurra hacer el cuadrito ese ponerlo en la máquina y tal ¿sabes? y imagíname que la máquina da dinero ¿sabes? es una abundancia también no sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir que no hay que esperar a decir bueno es que como no me ha llegado el dinero es que estoy en escasez es mentira porque al poner esta energía en movimiento te ha llegado una idea ¿sabes? me entiendes como te ha llegado una idea eso te puede llevar luego a lo otro pero es que te lo juro que yo lo siento así es como que yo siento ahí esto que estamos hablando sientes esa energía ¿sabes? y es si tú te fijas lo que hizo famoso a los youtubers y tal que ganaron tanto dinero ¿por qué? porque si tú te fijas como se le ocurre a una idea ¿sabes? pues está ahí se le ocurre a una idea ¿sabes? graba un vídeo ¿sabes? que es una chorrada pero a la gente le hace gracia ¿sabes? se hace viral y se hace millonario ¿me entiendes? un chavalín en su casa me digo ¿sabes? pero eso es lo que te estoy diciendo que es que ese chavalín está volentando con la abundancia del universo ¿sabes? le viene la idea y eso sí luego la ejecuta que es lo que tú estás diciendo ¿sabes? que si luego no ejecutas ¿sabes? la tercera parte no está cumplida ¿sabes? es como si te quedas con la idea pero no lo has manifestado ¿sabes? y pero bueno esto no era lo que quería decir pero tiene que ver que este señor que hizo este cuadro y tal dice mira yo te regalo todo esto ¿sabes? o sea lo da aparentemente gratis ¿sabes? pero dice mira como yo sé que esto funciona puedes hacer lo que quieras dice puedes coger esto puedes ponerlo donde tú quieras tal incluso tiene otro aparato que también me parece fascinante que es como para ver aura ¿sabes? que digo esto si lo viera alguien me va a decir que estamos locos perdidos pero ya me da igual y dice bueno porque es como una especie de esto como de los médicos que es así un cartón así que con eso le piensas ahí una cosa parece un juego de niños pero vamos aún no lo he hecho pero estoy seguro de que funciona y dice mira esto es solo para entrenarte dice una vez que tú ya veas las auras te lo vas a quitar ¿sabes? entonces dice lo mismo dice eso te lo regalo dice tú puedes hacer lo que quieras dice incluso puedes hacer objetos de estos y venderlos dice tú si quieres véndelos y el dinero para ti ¿sabes? lo que ganas es para ti eso sí dice la única condición es que pongas que viene de aquí ¿sabes? como poner mi página web ¿sabes? y esto viene de aquí ¿vale? y entonces en esto que estoy haciendo que hoy bueno al final ya aquí lo comparto todo da igual es que estoy flipando porque ya sé lo que me pasa porque como he escuchado ese audio que solamente ha sido como 5 o 10 minutos es como si me hubiera comido lo puedo decir aquí la droga aquí no está permitida pero como si me hubiera comido algo ¿sabes? una droga o algo ¿sabes? entonces te juro que estoy así y eso pienso que también ha venido por ese audio que ha hecho este tío ¿no? que no sé si sabes un poco de esto que lo que es el audio y las frecuencias de sonido ¿sabes? también también te afectan ¿sabes a qué me refiero? entonces si tú sabes programar las frecuencias de sonido ¿sabes? puedes hacer por ejemplo que te desbloques con el tema del dinero entonces este tío ha hecho un audio sobre eso que puedas decir bueno debe ser psicológico o esto es una casualidad o no pero yo solamente lo acabo de hacer antes por primera vez en mi vida y ya lo noto ¿sabes lo que quiero decir? entonces es lo que te digo que él te dice vale no me des nada pero dice pero cuando gane dinero ¿sabes? sí que dice una cosa que en el fondo yo ya lo hice con Inelia y sabes que ahora yo estoy en su foro es decir ella me regaló el curso que tiene de mira ¿ves? mira esto lo quiero decir también como una manifestación yo tampoco tenía un puto duro antes ¿sabes? ahora sí que tiene bueno tengo más que antes sí lo puedo decir no pasa nada entonces ¿qué pasa? ella me lo dijo dice sí no tiene dinero tal dice no pasa nada te regalo el curso ¿vale? o sea el curso este del 101 ¿sabes? ¿qué es? el 101 si esto fue la primera vez que yo la conocí hace ya mil años ¿sabes? que ahí ya flipé ya flipé digo hostia hasta aquí y dice toma hazlo dice no te quedas sin hacerlo hazlo dice pero ya sabes que cuando tenga más pasta y te haces los ejercicios y tal no sé fue lo que me dijo compra algo de la tienda o algo así me dijo no me acuerdo y ves o sea ahora estoy aquí que prácticamente me va a casar ella ¿sabes? es decir que todo claro que todo esto también son manifestaciones que ves que ni siquiera yo le había dado importancia no sé si me estoy explicando que tú a veces te pasan cosas que no le das importancia ¿sabes? pero son las manifestaciones que tienen que ver con lo que has estado haciendo ¿sabes? ¿me explico? sí sí claro por supuesto sí que a veces tú dices bueno es como tú dices es que hasta que no ganen los 700 trillones no 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 es verdad porque a lo mejor no tienen los 700 trillones pero te han pasado cosas como estas ¿sabes? entonces todo eso es ¿sabes? sí entonces dos cosas uno hay que focalizarse también porque a veces o por lo menos a mí me pasa ay sí a mí me encantaría si yo ganaba tantos euros a mí ay sería bonito sí porque así yo haría ese haría lo otro siempre ahí en la mente no ay qué lindo en la mente estoy ahí así el audio no te escuchamos no me oye se te ha ido el audio ¿me escuchas? a ver ahora ¿me oyes? oh no ahora no ahora 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 se te oye algo ascapó ahora se te oye se te oye diferente pero ¿por qué se apagó? ¿me escuchas? sí oh no ¿qué le pasó? ¿me escuchas? sí, sí te oigo te oigo el tipo que quédate callada brilli yo te bueno se te oye se te oye ah ok menos mal no escuchaba nada disculpa me llamaron ese es el problema de buscar el teléfono bueno hacer una prueba para ver que cambiaba con el portátil ok ah bueno que me quedaban las maripositas en la cabeza pero después en la acción ¿no? eso pero no era eso lo que quería decir pero no pasa nada la otra cosa es que hay una diferencia muy grande entre lo que es la la abundancia y lo que es el dinero o sea la abundancia es abundancia todo o sea nosotros ya con el simple hecho de tener aire para respirar que esté limpio que esté contaminado es siempre aire para respirar eso es que abundancia el montón de células que tenemos en nuestro cuerpo eso es abundancia o sea los cabellos que tenemos y hasta los que sean calos o sea todo lo que tenemos en nuestro cuerpo es abundancia toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo es abundancia la abundancia es tanto es todo y está en todo el problema es que nosotros nos focalizamos en las cosas negativas entonces focalizamos en las cosas negativas no logramos ver las cosas positivas o la gente dice ah no voy a hacer un golpe de abundancia porque quiero manifestar nuestro dinero y ya va si quieres manifestar nuestro servicio entonces trabaja tu relación con el dinero el dinero es abundante pero es otra cosa o sea es particular es esa conexión con la tierra es un elemental de lo que haces es distinto o sea es abundante pero es otra cosa también la abundancia está en todo o sea el hecho de que yo no tenga ahorita en este momento un euro en ningún bolsillo no quiere decir que yo no sea un elemento tengo un teléfono que mal que vaya está funcionando tengo un bluetooth que mal que vaya está funcionando tengo una red de internet que está funcionando con radio y tantas otras cosas tengo un lugar donde vivir claro será la funda del mundo será lo que me encantaría pero estoy muy agradecida de esta casa donde vivir sí y todo eso es abundante es ser abundante y es la cosa es como uno que sienta una ahí no sé si has visto que a veces para no sé si es la película esa bueno a veces ponen como que la feliz ponen alguien que es feliz y ponen o a un niño riéndose o a un asiático que cultiva el arroz y entonces lo ven que son esas sonrisas espléndidas maravillosas y tú dices es que tiene que tiene ese parreí y se sigue trabajando la tierra bueno pues es que para el trabajar la tierra de repente es conectarte con esta energía maravillosa y se siente abundante y se siente feliz entonces es feliz en abundancia sí así me explico sí te has explicado sí es que estaba poniendo el link de esta persona que estaba hablando antes del del audio este sabes porque de hecho sí sí de hecho hombre sí 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 hombre claro como tienes solo un móvil pero ves si tuvieras dos como yo te quiero poner aquí también en la abundancia si tuvieras dos o yo que sé o desde tu nuevo portátil y luego con el móvil con el móvil mirarías el chat sabes que eso para la próxima o cuando sea sabes ahí miras el chat y ahí te viene de hecho mira esto se queda grabado bueno así para que sepa los comentarios de las personas y el link se queda en el chat sabes pero bueno si luego te lo mando se llama Joshua Warren y ves antes yo de haber recibido dinero por ejemplo pero como te digo que solamente con ese audio que he escuchado ya lo he notado y rima sabes pues digo va voy a ponerle la web que en el fondo es lo que pide él que pase su web sabes y y luego si te dice que cuando ganes pasta no sé que es lo que dice pero ah ya sé esto es lo que quería decir hace tres horas era esto a lo que voy a llegar ahora para que veas que todos los caminos llegan a Roma que él dice un ejemplo como una persona que recibió dinero sabes bueno no sé una persona que no tenía dinero no sé cómo porque puede ocurrir con una herencia o una lotería o yo que sé hay muchas formas de repente recibe un montón de dinero y entonces dice que en realidad esta persona vivió que no o sea muy mal sabes que vivía como si no lo tuviera sabes o sea que en realidad ese dinero no lo empleó que también pasa esto hablando de las creencias de con esto de que se te va a acabar el dinero que se te acaba el dinero que a mí también me lo han dicho pues si se te va a acabar no lo hago nada sabes porque se me va a acabar entonces murió murió así murió que decía que comía bueno no lo quería decir desagradable pero que vivía muy mal ¿no? entonces por eso sí me parece correcto esto y es un poco también la energía de Inelia así que yo bueno sí he aprendido de ella la verdad que sí puedo decirlo públicamente de además yo sé que ella también lo hace porque interactuó con ella bastante ¿no? de cómo decirte de que imagínate que ganas dinero ¿sabes? sí para que ese dinero crezca no es como nos dicen no me hagan nada ¿sabes? es como mi tesoro ¿sabes? en la película esta del señor de los anillos mi tesoro no quiero hacer nada y tampoco estoy diciendo de derrochar ni lo voy a tirar no pero decir coño lo que hablábamos en estos días de pues eso imagínate me he puesto esta camiseta pues me la compro aunque esta me la he hecho yo bueno da igual esto es una historia el caso es que o me gusta esto pues lo compro pero si lo vemos como esto de que es como un intercambio ¿sabes lo que quiero decir? que en el fondo no es que estés es que no sé cómo decirlo ¿ves? me cuesta decirlo en palabras que se nos ha enseñado ¿no? que si eres rico eres un avaricioso ¿verdad? que eres un avaricioso ¿verdad? que eres un roñoso que eres una porquería un prepotente un prepotente eso me lo han llamado a mí o sea joder y no era por dinero porque se ve que ya me veían de cierta forma así o el contrario o el contrario si eres pobre entonces sí que vale porque eres humilde y eres pobre claro exactamente eres buena persona como decía mi abuela va la puedo nombrar no pasa nada que se está ganando el cielo ¿no? decía de de mi madre va la voy a nombrar que coño de igual saludos a las dos entonces era que se estaba ganando el cielo por lo que le ocurrió a mi padre que ya lo sabes ¿no? ya te lo he contado ¿no? y claro si te fijas tampoco es verdad porque eso es un concepto ¿sabes? de que se está ganando el cielo pues sí o no ¿sabes? como que si sufren mucho si padecen mucho o si estás haciendo un trabajo que te duele que te cuesta o que no es agradable te estás ganando el cielo ¿sabes? entonces eso claro eso se te va quedando ahí ¿sabes? y eso lo que también se te genera es el bloqueo ¿no? es decir coño que yo no puedo aquí ah y en él también pone mira lo tienes ahí igual estás viendo no sé ahora te lo paso y en él también pone un ejemplo muy bueno que es el de las carreras que me acuerdo que ahora sale aquí toda la gente de mi vida que ha estado sí mi exnovia también me decía eso bueno no digo nombres pero creo que lo puedo decir vamos no digo nombres que su exnovio el otro que tuvo que también perdió mucho dinero las carreras de perros y luego qué curioso sí no pero ves la cara que pones o sea perdió dinero en eso pero ves pero Inelia pone un ejemplo no eran carreras de perros pero eran carreras de caballos o sea en realidad no sé si sabes que esa historia la cuenta Inelia y no es por maltrato animal porque ella no está enfocando el artículo eso porque lo que explicaba lo que explicaba el artículo no se refería a maltrato animal no se refería a eso se refería a que Inelia si que te digas que no tiene poderes y tal entonces y se iba un caballo y decía vas a ganar tú no voy a ganar yo vas a ganar tú no voy a ganar yo vas a ganar tú no vas a ganar tú sí hoy voy a ganar yo eso el caballo claro que entonces claro la madre decía pues venga apuesta ese caballo y ganaba ganaba siempre entonces se ve que le dieron dinero como bueno que ya había ganado pues toma esto para ti que la madre le decía pero esto donde la sacaba pues de los caballos y entonces le decía que eso estaba muy mal que eso era hacer trampas ¿no? y da el ejemplo de que de que ves mira si te fijas tu cara era ves he dicho perros automáticamente me imagino que habrás pesado en maltrato animal que bueno a mi tampoco me gusta esto de los animales así de estos rollos pero bueno a lo mejor ya me estoy enrollando da igual el ejemplo que pone Inelia no va a enfocar si va de las carreras de caballos que ves ya está la idea de que tú no puedes ganar dinero de esa forma ¿me explico? o sea es como que no puedes ganar dinero así porque está mal ¿vale? pero entonces Inelia da el ejemplo y dice pero vamos a ver igual que ha apostado yo a ese caballo puede apostar cualquier persona a ese caballo podría haber ganado cualquiera o no o sea que vale que ella sí que lo sabía bueno o podría decir a lo mejor es una casualidad pero el caso es que no es realmente hacer trampas ¿no? o como si imagínate no sé si sabes que hay gente que controla mucho de las máquinas traga perras no sé si sabes de esto se llama así en tu país no lo sé máquinas traga perras ¿sabes? traga perras esto que montes a una moneda si sale una luz así tú 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 y entonces sale una copa o un yo que sé unas espadas no sé ni lo que sale aquí hay uno casi no no sé bueno es como gambling creo que se llama en inglés es gambling o algo así el caso es que digamos que con la máquina esta no sé si sabes que hay gente experta ¿no? que sabe cuando la máquina va a dar dinero ¿sabes eso? sí porque hay que ver cuando las personas han apostado y que y que la máquina no ha dado dinero todavía pues sí ese rollo o el tema del bingo que también hay gente experta bueno hay una serie de cosas que yo no controlo mucho porque nunca me he querido meter en esas cosas pero ves a lo mejor viene de esas creencias de que el juego es malo ¿sabes? pero que ves también se puede ganar dinero de esa forma ¿no? pues apuestando o comprando acciones por ejemplo o sea que ves si tú expandes un poco tu mente y es que diría que las formas de ganar dinero casi son ilimitadas ¿sabes? o sea que un poco era los ejemplos que quería decir exacto exacto ok entonces este regresando regresando en cambio a lo que decías de las personas con las creencias mira que en mi vida he conocido al menos dos que me han hecho mucha impresión porque uno era el dueño de dos supermercados y ese señor este iba vestido como un indigente en un coche viejo viejo que parecía también un indigente coche y tenía una casa hermosa bellísima y todos los hijos eran personas cultas estudiadas y todo pero es que él decía no porque es que después me van a robar o algo así y de hecho él trabajaba como taxista tenía dos supermercados y trabajaba como taxista y de hecho lo robaban siempre siempre y también la otra persona con estas creencias también equivocadas vivía no allá va él tenía eran como algo así como 100.000 euros en un banco en jita porque el hermano me había metido el dinero allá pero era suyo lo podía tocar cuando quisiera no es que no y él trabajaba en un hotel como sabes esas personas que limpian en la cocina y botan la basura ese tipo de trabajo y aparte de eso vivía abusivo vivía ¿qué? perdón abusivo o sea que él estaba en una casa donde no podía estar y él estaba allí igualito y no quería pagar ni la luz ni el mar ni el alquiler ni nada y tomaba muchísimo y también iba a la carita a pedir la comida y se bañaba una vez a la semana en el hotel para no gastar el agua caliente en su casa claro claro pero pobre hombre porque después ese señor nada al final se enfermó mucho y el hermano lo tuvo que meter en un centro recuperación para ancianos y al final todo el dinero que tenía para pagar las curas médicas que no le salieron mucho porque igualito me hizo en un tipo uno o dos años claro por ejemplo si el otro día fui aquí a una tienda de estas naturales digamos aquí en mi pueblo y claro salió el tema y tal y bueno creo que tienen razón que dices bueno sabes que este tipo de tiendas así más naturales pues si es cierto que los productos son más caros que los otros sabes no sé si es verdad que sí que por ejemplo la fruta es más cara que la otra o si te compras un shampoo más caro o lo que sea pero es que tiene razón el hombre este bueno yo ya lo sabía pero bueno me gustó que me lo dijera saludos si me estás viendo y es que tiene razón y dice sí vale es verdad que es más caro pues yo se lo he contado a lo mejor la gente no viene tanto porque piensa que es más caro que siempre lo que te dice la gente es muy caro tal échate de esto pero tienes razón tú por ejemplo ya lo voy a decir de igual que te echas un shampoo porque yo tengo amigos que he estado en charlas de ellos que hacen jabones naturales y nos explicaban lo que le meten a los shampoos estos industriales no sé si lo sabes que eso lleva de todo o los geles de la piel que eso te lo comes tú todo entonces sí todos esos tóxicos te los metes tú en la piel sabes y claro si te sale más barato pero a la larga te lo vas a tener que gastar luego en los médicos sabes lo que quiero decir y si te ayudan sabes pero eso también depende sí, no sí tienes razón pero aparte de eso depende de ti porque por ejemplo aquí hay un negocio que se ha vuelto muy popular una cadena famosa y o sea yo leo siempre la revista que ellos publican y tengo una amiga que trabaja en este negocio y también en otros de esa misma cadena de productos orgánicos este y lo que está sacándome cuenta es un servicio que es un consejo mira ahorita aquí hay una hay unas leyes que te exigen el certificado verde para poder trabajar una cosa que no tiene nada que ver tú dices ¿no? solo que no todo el mundo tiene ese certificado verde para hacerlo tiene que hacer una prueba que tiene un costo y si la tienes que hacer cada dos días te cuesta más entonces para ir a trabajar tendrías que gastar mucho dinero el presidente de este negocio es una publicación donde explicaba que por sus valores en principio o sea por los valores y principios de esta la misión de esta empresa ellos se comprometían a pagarle este certificado o las pruebas para que se hicieran este certificado a todos los empleados que no lo tuvieran pero que igualito quisieran seguir trabajando o sea dime tú ¿quién hace? ¿a nadie le importa eso? o estas personas por ejemplo este valorizan mucho también el trabajo de los ¿cómo se dice? de las personas que recogen o sea que tienen los agricultores valorizan muchísimo el trabajo de los agricultores entonces claro tú no estás pagando solamente un buen producto tú estás pagando también este un servicio donde otras personas pueden ganar más y tener una dignidad está contribuyendo a aumentar la dignidad de también estas personas no como el supermercado donde tú vienes un todo barato y tú vas a comprar un montón de tomates que te costaron 50 centésimos pero entonces el pobre extracomunitario por ahí abajo todo el día recogiendo los tomates y te pagan a la semana no sé cuánto poquísimo en cambio aquí no aquí sí ok él viene también el extracomunitario pero va a ganar bien va a poder vivir dignamente entonces no es solamente que el producto no tenga todos esos químicos que tú no vas a meter en tu cuerpo sino es también esta visión más general de tener otro tipo de economía por ejemplo una vez había un pequeño agricultores emergentes y ellos hicieron una campaña de los bloques compra un bloque para cumplir con esa gente entonces yo no iba y podía comprar 50 euros en bloques no sé cuánto y eso iba a esos pequeños productores para incentivarlos y darles una mano para que pudieran llevar adelante su actividad o sea es otra cosa comprar productos orgánicos realmente orgánicos es otra cosa es otra cosa y vale la pena usar este dinero así es una inversión porque no estás invertiendo no solamente en ti que te va a hacer bien en estas personas que le estás haciendo bien sino también en el planeta tierra porque la forma de cultivar es respetuosa respeta la naturaleza respeta los ciclos de la naturaleza entonces es maravilloso y que se nota o sea yo bueno si ahora que vivo solo pues nadie puede decirme eso no te lo compres que tal o eso no lo hagas eso es la ventaja de vivir solo sabes el caso es que bueno si es que no si que bueno mejor no hablo en temas así mejor no digo nada o lo digo de igual sí que vuelva que vuelva pero de momento estoy aquí sabes entonces eso que como ahora hago lo que quiero básicamente un poco saboreando lo que es la libertad por primera vez en mi vida pues entonces no que está de verdad estoy de broma pero es verdad el caso es que he estado diciendo que que se nota o sea que tú comes comida de esa sabes y parece comida no sé si me entiendes que parece comida luego tú lo comparas ¿me entiendes? y es como que estaba comiendo yo sabes es como que estaba comiendo eso no es comida vamos a hablar claro o sea que me explico o sea por ejemplo como no se puede decir aquí en Marca ni nada da igual comida de estas tan famosas de industriales que ya sabéis tal que sí hasta me gustaba no voy a decir que no porque claro le meten las salsas y tal y esto está bueno pero claro luego te acostumbras a la otra comida y luego tú puedes comprobar realmente lo que era eso o sea que es que prácticamente no es ni comida ¿saben lo que quiero decir? porque tú te das cuenta es que esto no no te alimenta ¿sabes? o sea que se nota claro que a veces no es tanto el sabor que tienes ¿sabes? si no me explico que tú lo notas no sé si es como que lo notas claro eso es como lo notas es que no sé cómo explicarlo que tú te comes la otra comida es como si no hubieras comido es que te juro que se nota entonces no es por defender aquí a los comercios esto pero que bueno como estamos aquí en el programa de ser multivillonarios aunque ella dice que no pero yo digo que sí pues somos bueno ¿cómo que vamos a ser? si lo he dicho mal somos bueno tal vez mira quiero decir esto ya que estamos con esto creo que el problema más fuerte es ese que dices bueno como no se ha manifestado ya o eso me parece claro esa es la excusa y bueno es que como no se ha manifestado que voy a ir aquí de millonario flipado ¿sabes? no puedo ir de millonario flipado ¿sabes? no lo entiendes pero entonces es como como lo voy a explicar es como esto de estar casado bueno pues si si no das pasos ¿entiendes? entonces porque hay gente que se muere soltero que no es que esté mal bueno el otro día como vine de un monólogo esto de humor sobre eso también pero que de un tema me voy al otro ¿qué estoy diciendo? ya me vuelvo loco de igual pues eso que que no está mal jugar como a los niños que es verdad que esto lo dice Inelia y es verdad si tú te fijas los niños que iban a decir ¿qué hacemos? bueno ¿qué hacíamos? voy a un niño pero bueno ¿qué hacíamos de niños? ¿no? jugar ¿no? era como vamos a jugar de que ¿sabes? ¿no? de que vamos a ser aquí no sé cómo explicarme eras un castillo ¿no? eras un rey ¿sabes? me explico o yo que sé o voy a salvar a la dama ¿sabes? o bueno ¿ves? ahí estaban los programas de salvación de salvador pero no da igual que que si desde pequeño ya te lo meten pero bueno ¿verdad? aquí el salvador y tal pero bueno el caso es eso que como que me explico lo que quiero decir ¿no? que como niños jugábamos a una fantasía ¿sabes? ¿sabes? estoy en mi castillo o lo que sea ¿sabes? y por lo que sea luego eso como yo creo que te van castigando mucho ¿sabes? como ¿sabes? ¿no? como ¿qué imaginación tienes? como siempre como que te van castigando de que eso no lo hagas ¿me explico? pero si tú te fijas ya el niño tiene esa habilidad y luego esa habilidad también la podemos tener ahora ¿sabes? de de soñar despierto ¿sabes? bueno ¿por qué no voy a jugar a ser millonario? y es que ahí hay un montón de programas que es verdad por ejemplo bueno da igual ya que estoy lo digo cuando quieras acabamos ¿eh? que no aquí no vas a retinar nadie ¿vale? ¿qué estábamos diciendo? pues que tú imagínate que dices bueno no voy a tener dinero y este es un programa creo que está en la mayoría o en mucha gente no voy a tener dinero porque si tengo dinero siempre hay gente que me va a pedir o no ¿sabes lo que quiero decir? bueno si de repente me hago millonario pues mi familia me va a decir que qué pasa conmigo ¿no? que le compre un piso o algo así o no ¿sabes? o los amigos mira te lo voy a decir el otro día ¿a que sí? una amiga una amiga me lo dijo y dice es que eres rico y yo qué sé porque yo no le dije nada pero pues yo qué sé porque me lo dijo y el caso es que luego le dije sí, soy rico tú dile que sí como Antonio Banderas hay canduta tú dile que sí entonces claro no lo había visto pero bueno el caso es eso que ¿cómo? perdón perdón, perdón no te escucho ¿puedo hacerlo? que eres rico pues sí eso es pues sí pues soy rico empieza por ahí entonces ahí ya me di cuenta claro que como te en el fondo te están diciendo que son pobres porque te lo dicen es que soy pobre y tal entonces claro parece que luego tú te vas a sentir mal si eres rico ¿sabes lo que quiero decir? que eso eso no es ninguna tontería lo que estoy diciendo que ese paso es bastante bueno no tiene por qué sí es complejo de decir bueno va voy a soltarlo y luego también es muy importante esto que esto claro como esto lo dice Nelia que si tú imagínate que empiezas a recibir dinero y la gente te empieza a pedir ¿sabes? y tú empiezas a dar a todo el mundo ¿sabes? ¿sí? eso es porque en el fondo todavía hay programas de salvador ¿sabes? bueno yo tengo que salvarles no 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 hay que salvar a nadie para eso estamos haciendo este programa como un poco una idea ¿sabes? de por dónde va esto ¿sabes? pero pero que hay un montón de información por ahí ¿verdad? o sea esto si cualquier persona que busque un poco ¿verdad? la información está ahí afuera o sea que por eso era un poco esto sí y de hecho lo que tú dices me restaura muchísimo porque yo tengo un tío que él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en una bodeguita por allá lejos y y él vive para eso y tiene también otra otra empresa con unos camiones que transportan arena o algo así y él todo el día trabaja y tú lo ves y él no es nada para él o sea él todo para los hijos antes era para mi aborita que ya no está para la familia para todo el mundo y él jamás ha ido de vacaciones él jamás que se yo que se yo ha comprado algo que sabes que le guste que le inspire no nada 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 él tiene que trabajar para mantener a los demás claro sí sí eso eso es es un bueno sí pero lo que tengo es que me inspira esto sí es un programa muy fuerte por ejemplo bueno es que como ahora me ha dado por no decir nombres pero bueno quizá el streamer más fuerte de Twitch aparte de yo aparte de mí pero bueno el programa pero bueno que sí que el más el más famoso yo diría aparte de mí y de ella pues yo diría su nombre pero bueno me ha dado por no decir nombres vi una entrevista de este señor ¿no? es español ¿no? y hasta él o sea un tío de ese calibre de esa magnitud ¿sabes? dijo que lo que tenía miedo ¿sabes? de lo que le preocupaba lo que a veces le quitaba el sueño era decir hostia si esto me falla ¿sabes? si esto me falla o la gente deja de seguirme o lo que sea ¿sabes? era pues su familia que ¿sabes? que va a pasar con ellos ¿sabes? como que que viven de él ¿sabes? entonces eso también lo estudiamos con Inelia y tal que es que es totalmente verdad que eso aunque parece muy bueno ¿sabes? esto de ah que guay tú dale tu dinero no es bueno porque si es eso si imagínate que él falla los otros también caen ¿sabes? no o sea lo que se trata es que cada persona aquí genere lo suyo ¿sabes? y todos ricos y famosos bueno los famosos si queréis ¿sabes? pero no entiendes que no hace falta está creando una red de dependencia ¿sabes? ¿sabes? ¿no? lo que quiero decir que eso es verdad que se estila bastante ¿no? de que una persona empieza a recibir y automáticamente hay otras personas que dependen de esa persona ¿sabes? pero es que eso es una red de dependencia ¿no? una red de yo pienso que viene de lo mismo de la escasez ¿no? entonces esas personas tendrían un programa de escasez y esa persona aunque no lo crea tiene el programa de salvador de que yo tengo que estar dándoles no no hay que estar dándole porque es que entonces pasa lo que pasa en la familia ¿no? lo que bueno sí a mí también me pasó lo voy a decir era como que yo era el niño pequeño el hijo pequeño ¿sabes? y era como que a mí me tenían que es que se nota esa energía ¿sabes? como que tú primero que no vas a poder que hasta mi hermano me lo confesó que se piensa que no solamente yo sino otros de la familia que no vamos a poder ¿me entiendes? ya te ponen en la cabeza de que tú no vas a poder entonces claro tiene que estar alguien de la familia ahí dándote ¿sabes? pero ¿qué pasa? que eso no es bueno ni para el que te está dando de esa forma ni para ti no sé si me estoy explicando bien o sea no es lo mismo que un intercambio fluido sino que está dependiendo de alguien ¿sabes? entonces claro esos son programas para mí de escasez y como tú me decías de estas personas ¿no? si esta persona no ha podido darse nada a sí mismo eso también es escasez ¿sabes? de decir vale sí tendrá pasta ¿sabes? pero como nunca se ha dado un capricho ¿sabes? mira el otro día hice un paso venga ya que estoy aquí enrollándome da igual aquí está la feria de mi pueblo ¿no? y hay un aparato de estos de virtual reality ¿sabes? de realidad virtual ¿sabes? ¿sabes lo que es? realidad virtual que te pones en la máquina y tal te pones unas gafas y ya ves tú me costó 3 euros que son 3 euros hoy en día pues nada pero no es mucho o sea yo luego yo vi lo que varía la máquina claro la máquina vale mucho más si quieres comprar la máquina vale más ¿sabes? pero ves yo le doy 3 euros y puedo probar la máquina ¿vale? entonces yo lo voy a decir aquí como un ejemplo hasta yo bueno no es que yo sea un experto me imagino que al final me convertiré en uno da igual pero decir que hasta yo cuando fui a dar ese dinero o sea me lo pensé bastante porque en el fondo me salían los programas que te digo que te van metiendo de que se te va a acabar que eso no que qué haces pero digo y te voy a decir una cosa lo que tú no sabes es cómo salí yo de la máquina esa ¿sabes? o sea es que no sé cómo explicarlo porque me cuesta hasta decirlo o sea que esos 3 euros que yo le di a esa persona para mí es como que me abre un mundo nuevo ¿sabes? porque yo me di cuenta subiendo a esa máquina que era como de 9D ¿sabes? era como una realidad virtual bastante buena ¿sabes? que hablaba con el tío y sí la gente se piensa que esto es como aquí no no esto es de 9D y de verdad o sea es decir tú no te puedes imaginar es que es completamente real no sé si me entiendes porque está sincronizado con el asiento ¿sabes? y una o sea no una otra acción era de montaña rusa ¿sabes? que te juro que tenía que cerrar los ojos porque me daba tal impresión que parecía que es que me iba a matar que me mato aquí y es de mentira solo estás ahí con la gafa ¿sabes? o sea ¿me entiendes? o sea que todo tiene que ver con lo que estamos diciendo digo pero si esto es tan real y es que no sé como es puedo decirlo con mis palabras pero es exactamente como si te metieras en la montaña esa y que hostia que no te matas porque es una atracción pero parece que te vas a tirar por ahí ¿sabes? y era tan real tan real no sé si me estoy explicando lo que quiero decir que esto conecta con lo que estamos diciendo de los ejercicios que es que tu tu cuerpo físico lo experimenta porque se atentra un o sea yo digo eso tiene que ser lo que el cuerpo genera ¿sabes? cuando te vas a matar o algo así ¿sabes? porque era yo no o sea eso no lo había sentido nunca en mi vida no sé si me estoy explicando lo que quiero decir es como que para mí que en mi cuerpo generó ahí unas sustancias o algo como diciendo eh tío que te vas a matar ¿sabes lo que quiero decir? entonces si eso es capaz de hacerlo una máquina de estas ¿sabes? lo que quiero decir entonces claro todo eso yo lo he conseguido por decir mira a la mierda los programas estos de escasez que me dicen que voy a pagar yo 3 euros porque eso no es necesario ¿sabes? ¿me entiendes? y claro luego ya dije pues ya está digo yo quiero una máquina de esas ¿sabes? digo el siguiente paso va a ser que quiero una máquina de esas ¿sabes? y fíjate tú la casualidad lo pregunté en el foro de Nelia y es que hay una tía que tiene una y digo ¿cómo que tienes una? y dice sí ven tuvo la misma idea que yo y dice es que yo tengo digo ¿cómo tienes una? a ver yo creo que no es la misma porque dice que se la compró de segunda mano y era muy barata que puede ser también que encuentre una oferta muy buena pero aunque no sea la misma me da igual tienen algún tipo de realidad virtual y ya me estaban diciendo lo mismo que quieren hacer ¿veis? las ideas como está todo conectado que quieren hacer programas de estos que hacemos nosotros de conciencia y tal en la realidad virtual ¿sabes? o sea que en vez de que sea de tirarte claro tú imagínate ahí claro o sea es decir hacer programas de alta frecuencia y ya lo estamos mirando o sea incluso en el Second Life en el programa este ya sé que hay una forma de conectarle las gafas de realidad virtual y imagínate la boda con las gafas entonces es completamente real ¿no? y ya te digo todas estas ideas todo este mundo se me abrió porque dije venga va voy a pagarle los 3 euros no sé si me entiendes que son pasos a como cada uno esté ¿sabes? vas dando pequeños pasos ¿me explico? y esos pequeños pasos te van llevando de una cosa a la otra exacto pagas 3 euros para ser segregar adrenalina sí pero es que me quedé flipando porque a ver si eso será de tu ser interior ¿no? de tu ser superior que me dijo ve ahí y yo como que sí que vayas ahí ¿sabes? y yo que sí que vayas pues bueno pues voy me tuve que saltar la programación de que eso no es necesario y tal venga va voy a ir y sí que es verdad que entonces yo me di cuenta de todo esto que estudiamos de que la manifestación va por ahí ¿sabes? de que tu cuerpo lo sienta ¿sabes? o sea que si tú lo sientes es real o sea es que no entonces claro tú imagínate un programa de hecho de realidad virtual que tú le metes el programa que quieras pues que estás en las Bahamas o que estás ahí con tu pareja o que tienes trillones de euros ¿sabes? no sé o sea no hay límite o yo que sé que podría ser o imagínate que me metes una película de esas que estás en la tierra ya en el 3.0 ¿sabes? donde ya no hay guerra ¿sabes? donde todos nos queremos donde no hay escasez que no hay víctima agresor ¿sabes? víctima agresor y eso lo ves en la película esa ¿no? y como es tan real tú luego sales de ahí y sales así o sea yo te juro que salí de la máquina esa que digo ¿ahora dónde me meto? o sea es que salí no sé si me entiendes no podía volver para atrás digo ¿ahora qué hago? y ¿qué coño hago? y digo si es que no puedo ni andar y ya me metí al coche y me volví aquí te lo juro bueno en fin pues nada espero espero que os haya gustado el programa de hoy ¿no? estos que creo que sí finalizamos además mira ya ni se me ve porque ya estamos aquí y tal y nada pues no sé ¿quieres decir algo para finalizar? bueno que estamos aquí en proceso limpiando nuestras líneas de dinero reprogramándonos y equilibrándonos para manifestar de forma más amable la energía del dinero y para las chicas les recuerdo que el matrimonio de Sergio es virtual por lo tanto Sergio todavía está a disposición joder ¿cómo ha sonado eso? ¿está a disposición? no pasa nada no es broma no por ejemplo esto lo hablé con un amigo ¿no? y él tenía novia ¿no? y entonces yo como no sé estaba mal con la no es que no bueno una historia bueno no digo quién es y entonces a ver si recuerdo cómo era esto pues lo mismo que era como que ahora se me va a lilo joder no sé qué me pasa hoy pues lo mismo que me decía como digo bueno pues tú no tienes novia porque no sé si es que se estaba divorciando o algo le pasaba no sé algo así tenía problemas digo bueno pues no te cierras puertas pues si no te va bien ¿sabes? no sé algo así y entonces digo pues nada si hablas con una chica digo pues si te vas a bueno a separar bueno no estaba casado pero tenía novia digo pues si no puedes seguir pues ya está tantas chicas que conoces digo pues no le digas que tienes novia digo pues si hablas con ellas pues diré que no no sé algo así y el caso es que me decía que no dice no no yo les digo que si tengo novia porque según su razonamiento dice ve según la ley de atracción pues si tengo novia tengo novia no sé si me entiendes pues si tengo novia tendré novia ¿sabes? como diciendo no si es que aunque diga entonces también es válido decir bueno aunque yo dijera que estoy casado y aunque no lo explicaras igual también llega ¿sabes? bueno pues si está casado y seguro que esto también lo dijimos ahí como estás casado luego te aparecerán 20.000 novias que se quieren casar contigo ¿sabes? porque eso es la energía ¿sabes? bueno da igual un rollo un rollo pero que tiene que ver es como lo del dinero ¿sabes? que igual tú solo quieres cinco peniques pero si haces mucho los ejercicios estos es igual te llegan mucho más ¿sabes? manifiestas más sí porque todo depende de los límites y luego ya termino con esto que al final me lo voy a creer yo hasta yo ¿sabes? que como si luego tú por ejemplo conectas ya vamos a hablar de los egos y ya con esto nos despedimos que dices bueno es que esto lo quiero tú para mí vale sí está muy bien primero uno tal pero luego dices vale si en realidad esto de la abundancia tú imagínate todo lo que se puede hacer con dinero ¿sabes? claro ya luego ya me fui a nivel planetario dices mira tú imagínate todo lo que se puede hacer claro estuve poniendo ejemplos ahí en el foro y pues te fliparon ¿sabes? porque no sé si me entiendes pues puedes hacer eso agua limpia yo dije de pagar los mejores abogados para cuestiones sociales y tal ¿vale? ahí lo dejo ¿sabes? para arreglar ciertas cosas ¿vale? a nivel global ahí lo dejo y no sé puse una serie de ejemplos ¿sabes? y yo que sé pues hospitales nuevos o colegios nuevos ¿sabes? o yo que sé esto de la máquina virtual que te digo que en todas las máquinas estas que haya le metemos los programas estos buenos ¿sabes? lo que quiero decir o sea y esto esto lo pagaría yo como soy aquí multimillonario pues esto lo pago yo entonces para el mundo entero ¿sabes? pues entonces yo vamos si tengo la creencia la seguridad prácticamente que el universo diría pues venga va te lo doy ¿sabes? me entiendo o sea que es una forma también de manifestar cuando no solo ya mira para ti exclusivamente sino que ya es para para el mundo en general ¿sabes? vale vale pues con esto nos despedimos que por cierto tenemos tenemos aquí el logotipo de Brigitte que me decía lo vas a poner tal pues sí aquí está que es como está puesto el logotipo falta la web pero dentro de poco creo que está la online ¿no? y nada ya me imagino que cuando la tenga ya nos la dirá y así a ver si empieza a cobrar por sus servicios ¿no? que todo cuesta todo cuesta dinero o no bueno es que tiene que ver con los ejercicios claro decir bueno a ver aquí que somos yo puedo ser un parente ¿cómo perdón? ¿quieres saberlo? sí sí tú dices ¿puedes ser un parente? sí sí ¿quieres saberlo? sí sí tú dices conozco que está pasando una situación que ya yo pasé y ella me mandó un audio y yo saqué ya todo lo que ella tiene que trabajar y fui honesta y yo dije mira si tú quieres pero trabajas tú sola pero trabajas con otra persona o trabajas conmigo o no lo que quieras pero si tú trabajas estos puntos vas a poder vivir esta situación de una manera más amable mira tú entonces ella quería trabajar conmigo ok ya está disponible perfecto y regresando al discurso de la otra vez contigo me di cuenta que esta chica quería hacer truques no sé cuánto y me habrían mandado otra vez un curso que no debería haberme mandado pero me dije es que vino a abrir porque al final yo le dije que para mí el intercambio más eco era justamente por dinero porque eso nos ayudaba también a ver bloquear esos programas equivocados entonces claro yo estoy en Europa y yo estoy en Latinoamérica entonces lo que cobro yo aquí que no es lo que debería según donde me formé sino que es la mitad ya para ella eso es una cosa que vive todo el mes con esto y nada que es muy interesante porque para mí es más importante colaborar con esta persona y entonces ahí me surge la incógnita Dios mío gratis no le dije aunque sea un euro algo tienes que pagar pero también me venía yo ajá pero entonces inconscientemente me estoy buscando a la gente que no me puede pagar claro sí sí verdad todavía hay en el programa de la salvadora que la quiere ayudar aunque le den un euro nada más porque cosas que a mí se me interesan este entonces ahí a reflexionar no pero bueno perdón no te corto es que funciona así o sea como hay que atreverse y no decir venga va sabes porque yo entiendo que puede costar al principio no decir venga va pues voy a poner un precio por ejemplo y al principio probablemente costará y a lo mejor te dicen que no sabes y hay una cosa que también enseña Inelia que es verdad digamos que a la gente nos va conociendo sabes lo que quiero decir o sea aunque tú creas que no la gente te conoce o no o sea todo no lo que sea entonces claro tú imagínate que ahora tú dices ahora vale 300 euros pero que te diga chico aquí estamos en otro momento 300 pavos por ejemplo por decirte algo no sé una hora dos horas tres o quinienta me da igual o eso un ejemplo no me importa el caso es que la gente normalmente la redacción que va a tener la que te conoce es que van a decir sabes tú de qué vas a mí me llamaban prepotente eso que te he dicho antes porque yo le dije a una chica como se acabó digo yo no te puedo ayudar más sabes porque pasa lo que ella explica Inelia que caes en una deuda energética sabes que si tú estás ayudando ahí días y días y meses y años sabes todo eso parece muy guay pero luego se crea una deuda sabes que entre la persona y tú hay una deuda vale entonces en realidad eso ni ayuda a la persona ni te ayuda a ti tampoco entonces como yo esto ya me daba cuenta le dije a la persona esta que que no podía ser que se acabó que yo no vale lo que ya hemos hecho ahí se queda en el limbo no pasa nada pero que hasta aquí llegamos y claro como se lo planteé así y tal pues se enfada se enfada y tal se enfurece tal que no sé qué que no sé que no me quieres ayudar ya lo entiendo y luego te llama prepotente sabes que eres un prepotente sabes pero es lo que te digo que son ese tipo de reacciones es como mira pongo otro ejemplo imagínate que tú te acuestas todos los días a las yo que sé a las 12 de la noche o a la 1 o a las 2 o a las 3 me da igual y la gente está acostumbrada que te ve online a las 3 de la mañana entonces te hace preguntas o lo que sea pues tú imagínate que dijeran no yo ahora me acuesto a las 10 y a las 10 de la noche se acabó o antes me da igual sí que la gente normalmente va a ver esto un tiempo que te diga como que no como que tú tienes que estar ahí a las 3 de la mañana me explico el ejemplo que estoy diciendo con esto es lo mismo del dinero que te van a decir probablemente que que vas que se lo de gratis ¿me entiendes? entonces es uno que tiene que estar firme y decir no esto vale tanto sabes y vale tanto ¿vale? y no sé si te resuena lo que te estoy diciendo porque si no la gente te va a tirar para atrás ¿sabes? te tira para atrás y tú vuelves a hacer lo de antes y volvemos a lo mismo una deuda energética que a ver cómo se resuelve luego ¿sabes? que no que no es que no queramos ayudar si ese es el problema si sí que queremos ayudar ¿verdad? pues si no nos estaríamos haciendo este programa si ayudar está bien pero es que es peor tener una deuda seguro que eso lo has experimentado o no que caes en una deuda energética ¿no? y hay un conflicto entre la persona y tú ¿verdad? es como que la persona te debe algo o puede pasar al revés que tú le debes algo a la persona ¿sabes? y a lo mejor no sabes muy bien ni el qué porque como no sabes no sé si me explico a lo mejor no se han contado las horas ni nada ¿sabes? es como que coño hay un conflicto ahí ¿verdad? hay una negatividad pero eso suele venir de ahí de que la energía no está equilibrada ¿sabes? por eso sí que yo pienso que el dinero es una forma bastante equilibrada de decir venga va por lo que sea por tiempo o según lo que sea pues vale tanto ¿sabes? si tú lo puedes pagar vale si no lo puedes pagar no pasa nada hacer ejercicio y Nelia Benz ascension101.com creo que no da igual si está por ahí ejercicio del dinero dinero y Nelia Benz haces el ejercicio si está por ahí en Google se pone y sale reconectando con la energía del dinero lo vas haciendo y cuando tengas dinero lo hacemos y sí luego que nos critiquen que ya no somos espirituales que somos unos tal que somos unos cual ¿sabes? pero claro que ya no es lo que eras antes molaba ¿sabes? tú antes molabas claro que molabas pero claro cuando tú vas al sitio tienes que pagar ¿verdad? a la penedería tienes que pagar a la librería tienes que pagar a la librería tienes que pagar entonces como dijo Nelia que eso me gustó bastante y me voy a atrever a decirlo como lo dijo ella ¿se pueden decir tacos? venga me doy el permiso dijo no seas imbécil claro lo dijo así hostia que está diciendo palabrotas dijo no seas imbécil bueno pues no sabía cómo decirlo pues que no seamos bueno sí como dicen en México pendejos sí no seamos pendejos que no seamos inocentes ¿sabes? que no seamos inocentes y ojo que esto que estoy diciendo también me lo aplico yo a mí mismo ¿sabes? es decir bueno ¿sabes? si alguien me pide algo pues depende de lo que sea y tal yo siempre me cuido ahora de no caer en una deuda ¿sabes? el otro día por ejemplo ya con esto nos vamos una de esto que quería que le arreglara no es tú era otra que quería que fuera a su casa a mirar en la instalación del internet ¿sabes? y yo ya le dejé claro que sí que yo voy si sé hacerlo pues encantado pero que no voy ahí gratis ¿sabes? entonces ella no me ha llamado ¿entiendes? bueno ahí pues mira yo me la ahorro y ella también ¿sabes? es así bueno pues nada encantado si podéis seguir a Bridget todavía no sé su web pero ya la dirá estamos poniendo en la RAID 3, 2, 1 vamos hacia la RAID wow espérate que tiene esto muy fuerte vale espérate voy a cerrar el programa vamos a ver vamos a ver vamos a ver